Raúl Jiménez no pudo contener las lágrimas instantes antes de abordar el avión que lo llevaría a su próximo destino, el Atlético de Madrid, equipo que este miércoles hizo oficial su compra para las próximas seis temporadas. Fue cerca de las 19 horas cuando el futbolista mexicano llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en compañía de su padre, quien viajó con él a España, y desde ese momento los tumultos aparecieron, lo cual les impidió bajar de su automóvil para ingresar en la terminal. Jiménez firmó varios autógrafos y después comenzó a despedirse de sus familiares, pero fue el momento de abrazar y besar a su madre cuando las lágrimas brotaron en el delantero al tiempo que solo respondió, estoy muy agradecido. De esa forma el ex delantero de la América partió a Madrid en la búsqueda de conquistar sus sueños. Para MBM Deportes, Marcos Aguilar.